Amorcito Ahora hay alguien que sale por el medio Amor es así Y donde sea, busquen este grande La manitos arriba ¿Dónde están las chicas sombras A ver, ¿dónde está el bracito? La palma arriba, eso La palma arriba, eso La palma arriba, eso Ahora sí lo demostró No puedo seguir sufriendo La gente debe enterarse De nuestra relación Nuestro mi amor No es pecado quererte No es pecado amarte Pero lo nuestro sí Que tú tienes dueña Y ya te vas a ser único Hasta cuando yo seré Tu amante Y la gente va a ser ahora aquí Hasta cuando yo seré Y en la mano ¡Ja, ja! Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor ¡Para siempre! Pero mi corazón Se niega a perderte ¡Hasí, así! Quiero ya dejarte Alejarme de tu amor Pero mi corazón Se niega a perderte ¡Ey! ¡Hey! ¡Hasí, así! Yo sé que la luz Está en vivo ¡Eso sí, cariño mío! ¡Para siempre metí! 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 Los amantes, dulces del amor No puedo seguir sufriendo, la gente debe enterarse De nuestra relación, de lo nuestro mi amor No es pecado quererse, no es pecado amarte Pero no, no es lucir, que tú tienes tu dueña Y asegurarte, hasta cuando yo seré tu alma Hasta cuando yo seré tu alma Y arriba, arriba Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor Pero mi corazón se niega a perderte ¡Echa! ¡Ole Richard González! ¡Rubo Tori! ¡Está ahora ya, está ahora ya! ¡Así, así, así! ¿Dónde está José Luisa, pasa? ¿Dónde está cajita de cerveza? ¿Están tomándola, están tomándola? ¡Ahora sí! ¡Esa! ¡Esa la guandita! ¡Eso! ¡Juntito la guandita! ¡Eso! ¡Esa la guandita! ¡Eso! ¡Juntito la guandita! ¡Esa! ¡Comiendo la cadera! ¡Poniendo la cintura! ¡Poniendo la cadera! ¡Poniendo la cintura! ¡Poniendo la cadera! ¡Poniendo la cintura! ¡Hola! ¡Oye Jaime! ¡Uyate Jaime! ¡Llídense la cerveza al escenario! ¡Esa! Así, 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 así Esa botella, esa cerveza ¡Que levante la chera! ¡Que levante la chera! ¿Y dónde está la guandita más alegre? ¿Y dónde está el abracito? ¡Toma! ¡Toma! ¡Juntito! ¡Esa! ¡Besos, besos! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Que levante la bracita! ¡Soy un ojo!